¿Yala? Aunque digan que estoy... ¡Qué mierda! Aunque digan que estoy... No jodas mierda, no voy a ver esto ¡Qué mierda les contaste! ¡Chucha! ¡Oy! ¡Uy! ¡Chucha! ¡Chucha! El Prozor tiene su cañaza, weón Tiene su kia, weón ¡Uy! ¡Está weón! ¡El Prozor tiene su caña, weón! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Un gozo! No, tengo que saber todo Usted no sabe nada No, tengo que saber que estoy aprobando Por supuesto Pero por otro lado, no es conveniente saber algo Cualquiera puede elegir algo cuando sabe lo que es Se requiere verdadero liderazgo para elegir algo de lo que no tiene idea ¡Bien! ¡Elijo la tres! ¡No, otra! ¡Uno! ¡Más, más! ¡Cinco! ¡No tanto! ¡Tres! ¡Ya dijo tres! ¡Seis! ¡No hay seis! ¡Cuatro! ¡Duplíquelo! ¡Cuatro! ¡Como desees señor! ¡Opción cuatro! ¡Opción cuatro! ¡Mírate! ¡Pero libre y diario programa! ¡Perdóname! ¡Pero prometo que lo utilizaré bien! ¡Tornado! ¡Quita maná! ¡Prum! ¡Montos para quitar armadura! ¡No tengo! ¡Pling! ¡Pling! ¡Orchi! ¡Meteoritos! ¡Monstritos! ¡Ráfaga del viento! ¡BKB! ¡Cataclismo! ¡Doble cataclismo! ¡BKB! ¡Ráfaga! ¡Aaah! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No tengo maná! ¡Cambié mi bota! ¡Pero no logro conseguir el maná! ¡Aaah! A ver, acá quiero ver. ¿Qué va a decir el prósor? ¿Va a decir? ¿Tan gozo el bútizor que se ha metido todos los poderes? ¿O me dirá? ¡Este huevón es un gil! ¡No mata a nadie! ¡Sospecho que sí! Porque creo que no maté a nadie en esa jugada. No quiero escuchar qué me dirá mi prósor. Mi prósor, prósor. 3, 2, 2. Prósor, prósor. 3, 2, 2. A ver. ¡Ya fue gente! ¡He metió todos los poderes que puede meter el maldito Invocary! ¡No, no, no! Porque los ha metido hasta el culo, pues. ¡Mira! ¡Sí! ¡Meteorito! ¡Monstritos! ¡Ráfaga del viento! ¡Mira meteorito el que tiene BKB! ¡BKB! ¡Cataclismo! ¡Doble cataclismo! ¡Cataclismo a la nada! ¡Mira! ¡Este de acá! ¡Este de acá! ¡Cataclismo BKB! ¡Pum! ¡Nada! 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 ¡Ráfaga! ¡A lo mucho le ha caído uno acá al BKB! ¡Aca nada! ¡Aaah! ¡Esto nada! ¡Aaah! ¡Esta de acá! ¡El árbol se ha muerto porque es Gilomas! ¡Mira cómo se desmaya! ¡Aaah! ¡El viento BKB! ¡Cataclismo! ¡Doble cataclismo BKB! ¡Al árbol lo ha matado la bruja! ¡Ráfaga! ¡Aaah! 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 ¡No tengo mana! ¡Cambié mi bota! ¡Pero no logro conseguir el mana! ¡Aaah fue gente! ¡He metió todos los poderes que puede meter el maldito invoca! ¡No! ¡No! ¡Ahí está! ¡Pues! ¡El invoca tiene un pinche de poderes! ¡Pero! ¡Si no metes bien los poderes es mejor no los lances! ¡Pues! ¡Puta! ¡Que mi crozo frío! ¡Vamos a sacar del chat! ¡Saben esa huevada! ¡Si o no! ¡Frio! ¡Mi crozo frío! ¡Guía de cómo tener paciencia en medias bajas! ¡Porque siempre termino renegando! ¡Guía de cómo tener paciencia! ¡No quieres una guía también para limpiarte el culo! ¡Oye mira! ¡Ja ja 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 ja! ¡Oye! ¡Está usando mi nombre creo! ¿Lobito? ¡Oye ten cuidado lobito conche tu madre eh! ¡Yo me voy a meter a Tik Tok también! ¡No quiero ver ni un video! ¿Qué único en que pasó? ¡Ese podcast ya se pasa del primero! ¡Jajajaja! ¡No! ¡Este o... ¿Qué? Uy, de cucharita No se pongan celosos, chicos ¿Quién eres este pata? Es el Chul ¿Qué? ¿El Chul es el cacanero? No se pongan celosos, chicos De broma en broma La verdad se asoma Yo no tengo problemas con la gente Que le gusta sacarlo crito, ¿no? Pero si vamos a sacar su locrazo Caleteta Hay que ser caletas En tiempos de guerra En tiempos de COVID Cualquier hueco es trinchera ¿Te imaginas al Chul Oh, pilas, pilas Pilas, pilas Pa, pa, pilas Que el Chul era cacanero, ¿no? Joda, ay, concha es malo Yo siento que el Chul de seguro El Chul es Tiene plata Tiene fama Pero Mujeres Por eso de seguro Como vio, dijo Ya, pe, a na Pero lo grabaron Lo grabaron y lo cagaron Yo no O sea, no tengo nada en contra De la gente Que Le gusten Los del sexo Del mismo sexo, ¿no? Pero yo era cacanero, weo O lo cagaron No, ese Chul sabe, weo ¿Qué chulo va a saber? Eso deben gritar mierda Cuando se enteren Que el sueldo mínimo En el Perú Es uno de los más bajos De Latinoamérica Eso deben gritar Bebasarnis Cuando te des cuenta Que no hay trabajo Cuando la gente Se está muriendo De hambre En los hospitales Cuando te enteres Que tu país Es tercermundista Mierda ¿Por qué vas a ser Un esclavo de mierda? No digas lisonas Amigo, por favor La madre Durante toda tu vida Y vas a tener que trabajar 10 horas diarias ¡Me vas a salvar, bitch! Ay, señor Por eso estamos como estamos ¡Ay! Quiero des... Quiero ver Quiero conchasumere Cuando estés en el servicio militar Diciéndole a tu comandante A ella A ella ¡Ga! ¡Ga! ¡A! ¡Te va a meter un combo! Cuando estés en el servicio militar Y gritando tu ¡Ga! Te va a meter un Lapo El coronel ¡Jejeje! ¡Jejeje! Yo quiero jugar esto de nuevo ¡Puta se murió! ¡Aú no quiere bailar! ¡Traímos a la Alison! ¿Qué? ¡Aú no quiere bailar! ¡Traímos a la Alison! ¿Traímos? ¡Un caso! ¡Ya! ¡Alison! ¡Hasta tuyo! ¡Aú no quiere bailar! ¡Traímos a la Alison! ¡Traímos! ¡Un caso! ¡Ya! ¡Alison! ¡Alto tuyo! ¡Aú no quiere bailar! Es que esto es lo que Esto es lo que le hipnotiza Esto de acá Esto El chulce es Uno como mi causa Yo tengo un causa El huevón le Pa' todo Me dice La ley del pescado Sin cabeza ¡Pah! Le corta la cabeza ¡Pah! Lleva su bolsa chismosa ¡Pum! ¡Fum! Es la verdad Esto lo cautivó de seguro ¡Pérrele! Mira Pele ¿Cómo le? Mira Pele Asustado mi causa Ruki fue criado por una vaca Quien considera su madre Estaba muy unido a ella Un día se llevaron a la vaca al matadero Y Ruki sabía que cuando a una vaca se la llevaban Nunca regresaban ¿Alguien puede dudar viendo esta carita Que los perros tienen alma y sentimientos? El amor entre una madre y un hijo Los animales tienen sentimientos complejos Y deberíamos ser capaces de respetar eso Puta madre ¿Y te imaginas? Para que no esté triste Puta le dan Le dan de almuerzo un bife Un pedazo de vaca Y frito ¡Pum! Puta se lo va a comer Llorando ¡Jajajaja! ¿Qué es sad con Chazuma? ¿Qué es sad? ¿Por qué? ¿Está bien? ¿O no? ¿Cómo? La casa de prócer no tiene sentimientos Con Chazuma ¿Cada día qué pasa? O sea, sí es sad Pero no acaba siendo sad O sea, está bien ¿No? ¿Qué es sad con Chazuma? A quienes no debieron tocar Golpearon A quienes no debieron golpear Se metieron por generación equivocada Por generación equivocada Por generación equivocada A ellos decidieron meterse en la política Les perdimos el miedo Nos cansamos de lo mismo Estamos haciendo historia Estamos haciendo historia No aceptamos a los usuarios ¿Qué es sad? 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 Puta esto me da el pincho Todos los chibulos tiktokeros De miércoles Todo el chongo que hacen Todo para no ir al servicio La concept house Va a ser una base militar Ya se cagaron Ya ¡Al servicio carajo! ¡Al servicio carajo! Repite conmigo ¡Vaya a hacer su servicio carajo! ¡Alpina derrapante! ¡Ah! ¡Qué rico estaba esta bajona! ¡Mi moto alpina derrapante! ¡Uy! Esto ya lo he escuchado Pero capaz algunos todavía no ¡Ahora con la mamata alpana! ¡Venga, inténtalo! ¡Mamata alpana derrapante! ¡Me choco mi dedo con COVID! ¡Con la O! ¡Momoto el polo robondo! ¡Qué rico! ¡No quiero más! ¡Hay un poquito más! ¡Pero está aguantando esto! ¡No quiero más! ¿Qué pasa? ¡Oye concha tu madre! ¡Mírate el puñete! ¡No! ¡No seas cagón! ¡No seas cagón concha su madre! ¡Que te busco! ¡Oye! ¡Oye! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡A la mierda! ¡No! ¡Ay la mierda! ¡No! ¡Gosum! ¡Qué mierda! ¡Ay concha su madre! O sea, por un lado he sentido bien por abusivo Pero por otro lado he hecho ¡La madre está! Un machetón concha su madre ¿Por qué no me pasan estos videos concha su madre? O sea, qué miedo ¡Ay qué miedo está! ¡Todo ya no! ¡Nos vemos! ¡Suscríbete! No, no, no. ¡Ah! ¡Les han dado ítems! ¡A la mierda! ¡Qué mierda! ¡Qué gozo! ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Ah! ¡Qué marido! Estas cosas me ponen sentimental con Chazumar. Miren cómo lo salva su papá. ¡Mucha casa! ¡Qué chico! ¡Ya pe! ¡Un cetro y una diva! ¡Pensas pe! ¡Goso! Antes se podía, pues ya no. No, no creo que funcione. ¡Qué mierda! Eso le voy a hacer a mi flaquita, ¿ya? Un día que la traiga en stream, le voy a hacer como... ¡Qué caletazo, ya! ¿Voy de dónde sacan esos videos? ¿Están cosas más? Ya lo he visto. He sacado. ¡Suscríbete! 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 ¡Hala miércoles! ¡Mira ese burro! ¡Suscríbete! ¡Hala! Puta, que... así deberían sacar una película de Dota 2. Puta mía, como una flecha en el culo, puta. Así es, Pez. Thanks. Eh, bueno. ¡Qué bonito! ¿Regresaron o es otra vez? Yo cuando descubro que el profesor... ...alguien... 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 ...la cual tiramos de Lorna todos los años... ...tiene como fondo de pantalla toda la promo. ¡Ah! ¡Qué sitio más guapo! ¡Hostia, tío! ¡Que no lo enchufó! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Dónde coño ha ido? ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hostia! ¡Vamos por él! ¡Vamos por él! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No lo enchufamos! ¡Se fue a la mierda, Pez! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡A tomar por culo, Segui! ¡Ja, ja, ja, ja! Puta, tus 2.000 soles a la mía. El presidente de los juegos artificiales va a ser eliminado. ¡Están prohibidos los juegos artificiales! ¡A todos los equipos, por favor, respetad! ¡C Geta! ¡Ya, ja, 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 ja! ¡Concha de tu madre! ¡Jajaja! 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 Es el cielo 2 Amarte Olvidar de otra